Cada lágrima valió Una estrella y un color Un misterio y un amor Una espera de metralla La frontera se corrió Y el amar lo destruyó Sin escrúpulo ni son Y sin importarle nada A la tierra volverás No la hieras nunca más Ella cuida de tu flor Tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color Tu memoria y tu mañana Cada lágrima caerá Roja de felicidad Con la lluvia y con la sal Derribando la muralla Y tu luna reveló Un santuario de canción Una espiga, un corazón Una lucha, una esperanza A la tierra volverás No la hieras nunca más Ella cuida de tu flor Tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color Tu memoria y tu mañana Ella cuida de tu flor Tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color Tu memoria y tu mañana Ella cuida de tu flor 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 Ella cuida de tu flor